Silencio. Se escuchó el golpe de una puerta que se cerraba. Yo había leído Rabia ya hace unos años. Me había impactado muchísimo. Tenía muchas imágenes demasiado presentes de la novela. Y había algo en particular que me conmovía, que era recordar los puntos de vista de él, desde dónde miraba. Creo que es una novela con una historia muy sensorial, porque muchas cosas no las ve, pero las escucha, o las huele, o las siente. Tuve la intuición de que podía ser un monólogo. Algo que pasa mucho en la lectura, que es muy personal la construcción de imágenes. Cada uno inventa, piensa con su historia. Entonces, algo de esto, nosotros queríamos que sucediese en el escenario. Ha habido algo que nos ha guiado, esa idea de que estamos adaptando una novela, que al final ha sido faro también cuando dudábamos de si estábamos tomando como el viraje correcto. A mí me encantaría, como espectador, asistir a eso. Que a mí me permitan imaginar, incomodarme, excitarme, asustarme, asquearme. La palabra totalmente, como gran pilar. Es divertida porque trabaja con todas las contradicciones del ser humano, pero que a lo largo de la novela se va desmontando, volviendo humano y sorprendiéndonos. Esa tarea de poder permitirte imaginar, poder permitirte completar el mundo.